Un proyecto que tiene que ver con la no prescripción de los delitos de abuso sexuales que se va a presentar en la próxima sesión. Sí, el bloque del Frente para la Victoria ha elaborado un proyecto de comunicación al Senado de la Nación para que se trate inmediatamente este proyecto, es decir, evitar la prescripción de todos los delitos sexuales contra niños y niñas específicamente. Creo que este es un modo de estar presentes y de dar algún tipo de respuesta, ¿no es cierto?, con nuestro pedido como poder político de nuestra provincia frente a tantas situaciones de niños y niñas que padecen dentro de lo que debería ser el hogar, generalmente, el sufrimiento constante por el abuso muchas veces de familiares directos. Bueno, incluso hay leyes que hasta hace algún tiempo impedían que un menor hiciera una denuncia. ¿Hoy esto ha cambiado? Sí, el testimonio de... Nosotros siempre decimos, y en esto no nos vamos a cansar de decirle a la comunidad toda y decirnos a nosotros los adultos, porque creo que muchas veces nos equivocamos y somos en este sentido cómplices de estas situaciones. A los niños hay que escucharlos. El testimonio de una criatura es válido. Cuando a través de su gesto, de sus conductas o de sus palabras nos plantea que algo le sucede, nosotros no debemos pensar que es una fantasía, que es su imaginación, que está jugando. Casualmente, por allí la ciudadanía del Bolsón recuerda, que nos causó y nos enseñó a todos en Chipoleti, una niña de 11 años, cansada de pedir ayuda y con las fuerzas propias de... de lo que llamamos la edad frágil, pero digamos cómo se transforma en fortaleza, una niña de 11 años, por sí sola y después de haber escuchado a través de difusión y de campañas de prevención, acudió sola a la policía. Y por otro lado, una fuerza policial que escuchó y que también está asumiendo otro rol, un cambio importantísimo, escuchó esta denuncia y hoy podemos decir satisfactoriamente que a corto plazo ese adulto que violó a esta criatura dentro del propio seno ya está, digamos, con su condena.